Muy buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. Yo soy Armando Godoy y siempre es un placer poder estar compartiendo la pantalla con ustedes y por supuesto que podamos conversar de todo lo que está ocurriendo en el país. Y vaya que el presidente Nayib Bukele siempre está pensando en el beneficio, por supuesto, de los salvadoreños tomando en cuenta toda esta crisis mundial económica que no es de El Salvador, es de todo el mundo que está ocurriendo y que precisamente el gobierno ha tomado a bien, como siempre, agarrar o tomar medidas anticipadas para frenar toda esta posible crisis, obviamente, que se venga, sino que ya lo estamos, obviamente, en una crisis económica. Pero bueno, vamos a estar conversando hoy con uno de los principales voceros de este tema, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a quien le damos la cordial bienvenida. Ministro, buenas noches. Muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches también a todos los televidentes del espacio de entrevistas de Noticiero El Salvador. Muy contento de estar nuevamente contigo, que hace varios días no conversábamos de temas hacendarios. Y qué bueno que sea ahora, en el contexto de la cadena nacional y de los anuncios que realizó el presidente Nayib Bukele la semana recién pasada. Por supuesto. De hecho, queremos arrancar con esta nota. Y es que, a ver, ya los diputados de la Asamblea Legislativa sesionaron el domingo para aprobar cinco medidas presentadas por el presidente Nayib Bukele para reducir, tal como se lo veníamos diciendo, el impacto de la inflación mundial derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania y, por supuesto, la OTAN. Bueno, un beneficio que sin duda ya se está traduciendo en el bolsillo de los salvadoreños, tomando en cuenta esta situación que, como repito, no es una crisis del Salvador, es una crisis a nivel mundial. Y que, obviamente, aquí, ministro, y con esto quiero arrancar, el presidente se anticipó. Sí, de hecho, el presidente Bukele ha estado muy pendiente de la situación. No desde ahora, Armando, sino desde hace ya un par de meses. Hay que recordarle a la población, el presidente en la cadena del día jueves por la noche, y creo que fue muy ilustrativo en lo relativo a todas las medidas que hemos empezado a tomar, desde cuándo viene esto, quiénes han provocado esta crisis o en qué contexto se ha provocado, porque hay que recordar que esta crisis es generada por los efectos de la pandemia de COVID-19, luego la crisis de los contenedores y ahora, pues, le venimos la crisis inflacionaria y, por último, pues, también le venimos a sumar esta crisis del petróleo que ha sido provocada por la guerra entre Ucrania y Rusia. Es interesante el contexto internacional y para que la población lo tenga muy claro, como muchos de los que en el pasado eran potencias económicas, ahora han tomado decisiones bastante erráticas en materia de emisión de moneda, por ejemplo, en algunos casos. Otros no atacaron con la debida vehemencia la pandemia y por eso su periodo de recuperación económica ha sido muy lento y se ha alargado y eso ha afectado también a otros actores del sistema. Entonces, los mercados financieros no están estables para ninguno de los sectores y no solo por el conflicto con Rusia y Ucrania, sino por toda esta aglomeración de variantes de una crisis. Entonces, el presidente dijo, nosotros en septiembre tomamos el primer paso, enviamos a la Asamblea Legislativa una iniciativa para crear un fondo de estabilización para el gas licuado de petróleo. Eso ha permitido que la gente no sienta un incremento en el gas licuado de petróleo, Armando, pero el gas empezó a incrementar abruptamente desde el mes de septiembre hasta estos días y no ha dejado de crecer. De hecho, el presidente, entre sus medidas, hablaba de dos de ellas. Una de ellas era el subsidio incrementado, la segunda estaba relacionada con la verificación del peso exacto para los cilindros de gas y que la población no se vea afectada con una menor cantidad de gas hervido dentro de sus cilindros por efecto de la inflación. Entonces, eso ha permitido que, digamos, algunos productos de nuestra dieta básica, como la pupusa, por ejemplo, que es el ejemplo más sencillo. Las tortillas. Las tortillas que se cocinan con gas. Claro. Entonces, eso no incremente el valor de manera bruta. Es innegable que tenemos una afectación. El presidente fue muy claro a la hora de explicarlo también. La economía ha sido golpeada, pero no depende de una decisión de este gobierno, ni mucho menos de una decisión del presidente, que esto se haya generado. Ahora bien, estamos tomando las medidas adecuadas dentro de las herramientas que nosotros tenemos, porque hay que recordar que nosotros no tenemos capacidad de emisión de moneda. Si tuviéramos la capacidad de emisión de moneda, por ahí podríamos tal vez apretar un poco más las tasas de interés, retirar tal vez un poco de masa en circulación, pero eso no depende de nosotros. Entonces, hemos tomado las herramientas que tenemos a nuestro alcance, entiéndase pues la eliminación de algunos cargos que tenía el precio del combustible. En este caso, el FEFE, que es el Fondo de Estabilización y Fomento Económico, o mejor conocido como Impuesto de Guerra, entre nuestra población, que fue establecido ya por los años 80, y también la suspensión durante tres meses de la contribución especial al transporte de Cotran, sin dejar de dar el subsidio a los propietarios de buses y microbuses del sistema colectivo de transporte. Entonces, es importante porque nosotros como Estado vamos a dejar de percibir la contribución especial, pero el subsidio que otorgamos al sector transporte no se va a dejar de entregar, porque sabemos que es importante que ellos sigan prestando un servicio. También es importante que nosotros hagamos valer los derechos de la población y nuestras facultades como autoridad. Por eso es que han visto tal vez a lo largo y ancho del territorio uno de los despliegues, como los que estamos viendo en pantalla, esos están relacionados con la venta de combustible, pero también los hemos hecho con la venta, perdón, con la prestación del servicio de transporte colectivo, que se respete la tarifa, que se respeten los derechos de los usuarios y que se preste el servicio de manera ininterrumpida. Entonces, esa ha sido la visión del presidente. Hemos también reducido los derechos arancelarios a una veintena de productos, veinte productos que son vitales para nuestra economía. Que forman parte de la canasta básica. Correcto, entiéndase aceite, entiéndase cebolla, arroz, el repollo, y así una serie de productos, como los tomates también, además, maíz blanco, maíz amarillo, algunos insumos agrícolas, también fertilizantes, que también afectan, digamos, el nivel de producción nacional de nuestros agricultores. Así que, en esa línea, el presidente ha sido muy visionario, nadie hasta el momento en Centroamérica ha tomado ninguna medida, de hecho, muy probablemente esta semana tendremos alguna reunión con los ministros de finanzas. Algunos de ellos me han llamado, me han preguntado, ministro, ¿y ustedes qué están haciendo en El Salvador? Todavía nosotros no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer? Estamos tomando algunas decisiones todavía, me dice. Pero nos gustaría saber qué es lo que ustedes han hecho y cómo lo han hecho. Ministro, solo quizás para precisar el último punto que usted tocaba. De los países de Latinoamérica, nosotros hemos sido los primeros en tomar medidas a favor de la población. Sí, totalmente. Por el momento no hay, digamos, países que estén tomando decisiones relativas a detener la crisis por la inflación. Sí sabemos que ya existe y es un fenómeno que está presente en todas las economías. Y que se va a agudizar. Y está presente en todas las economías latinoamericanas, quieras o no. Entonces, hay que tomar una decisión. Es lo que el presidente ha salido a hacer, a tomar una decisión por adelantado, al igual que se hizo durante la emergencia por COVID-19. Y yo he visto, Armando, como miembros de la oposición, algunos tanques, o algunos que se llaman tanques de pensamiento en este país, al ver que nosotros tomamos decisiones para detener la crisis o para que no se vean tan afectados el bolsillo de los salvadoreños, han empezado a criticar a mansalva las decisiones que el presidente ha tomado. Han dicho que es insostenible, por ejemplo, financiar las medidas. A quien le corresponde hacer el análisis de cuánto es el sacrificio fiscal, que eso implica es a este servidor. De hecho, eso le iba a preguntar, ministro. Perdón que lo interrumpa. No, no, por favor. La oposición ha tratado la manera de confundir al pueblo salvadoreño y quizás meterle miedo. Y esto es importante hablarlo con usted porque usted es el encargado de las finanzas públicas del país. ¿Todas estas medidas no afectan la hacienda pública como tal? En absoluto. Si hay algo que tengo muy claro, Armando, y creo que te lo dije, cuando estábamos en el peor momento de la crisis, es que en estos momentos, en los momentos de crisis, es cuando el Estado, o los Estados, o los gobiernos, más herramientas debemos tener. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento viene un nuevo shock. Es como cuando estás tratando a alguien que está en una UCI, cuando estás en una crisis económica. Entonces, es muy parecido. Entonces, tenés que estar preparado para cualquier otra cosa que venga. Tenés que tener contingencias. Entonces, nosotros hemos tomado decisiones adecuadas en el momento adecuado, pero no vamos a hacer ninguna decisión que dañe las herramientas que pueda tener la administración pública. Hoy por hoy, las medidas, en el caso, por ejemplo, del FEFE, el caso del FEFE, pues la medida lo que básicamente nos va a costar como tal son 3.84 millones mensuales. Entonces, si eso lo multiplicamos por tres meses que esperamos que esté vigente la medida, llegamos a un monto de alrededor de 11.5. Entonces, 11.5 millones es, perdón, 3.84 serían más o menos 13 millones los que estaríamos invirtiendo. Y en el caso del Cotrans, serían más o menos 11.5 millones en la suspensión de los tres meses. Entonces, básicamente no estamos perdiendo, digamos, un importante o una fuente de financiamiento que nos vaya a generar un problema. En general, hemos previsto que las medidas podrían costar entre 75 y 80 millones, teniendo en cuenta las eliminaciones del DAI y otros como tal, dentro de todas las que hemos tomado. Ahora bien, yo como ministro de Hacienda puedo decidir no hacer nada. Y no voy a gastar ni un peso, me voy a ahorrar toda esa plata. Pero se afecta a la gente. Pero los efectos en nuestra economía van a ser peores, porque la crisis va a detener nuestro crecimiento económico, por ende se va a reducir la recaudación, ¿no? Y al reducirse la recaudación voy a tener menores herramientas, yo también como Ministerio de Hacienda, para poder intervenir luego y hacer una recuperación adecuada de la crisis. Entonces, es sacrificar un monto, digamos, mucho menor en este momento para que cuando llegase el peor momento de la crisis, tengamos que sacrificar mucho menos. Ya lo vimos en la emergencia por COVID-19, el haber construido el hospital El Salvador, el haber iniciado el ritmo de vacunación de manera muy acelerada, el haber cerrado a tiempo nuestra economía, permitió que luego el costo de la pandemia fuera mucho menor al que le pasó a otros países. Lo mismo va a pasar acá. Si tú intervienes en una crisis en el momento adecuado, los niveles de recursos que se van a gastar en eso van a ser mucho menores que haber intervenido tarde. No es lo mismo tratar a un paciente, Armando, al inicio de la enfermedad que cuando la enfermedad se ha convertido en una enfermedad terminal. Cuando está agonizando. Sí, entonces lo mismo estamos haciendo, estamos previendo los momentos económicos antes de que exista una mayor afectación, no solo en la economía, en la misma hacienda pública, como te dije. Si yo estoy cuidando los fondos que ahora no voy a querer invertir, luego me va a tocar pagar el doble por ese error estratégico de haber tomado la decisión en el momento equivocado. Entonces, el presidente ha sido muy inteligente, ha tomado la decisión en el momento adecuado, ha sido previsor y creo que esto va a tener unos efectos bastante significativos en los bolsillos de los salvadoreños. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 23 minutos por los salvadoreños. Vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista y al regresar venimos hablando también de otros de los anuncios que ya están en práctica acá en el país, dada esta crisis, esta emergencia. Quédese con nosotros. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista en este lunes 14 de marzo y conversando con Alejandro Celay, el ministro de Hacienda. Estamos hablando de esta suspensión del cobro de los impuestos del FEFI y el CONTRANS en los combustibles y que obviamente ya se está viendo un beneficio, sobre todo por estas nuevas variaciones en los precios de los combustibles. Pero hablábamos y íbamos a entrar a detalles sobre todo del tema transporte porque hay mucha tela que cortar, ministro, de este tema. Sobre todo por todo lo que ha pasado en las últimas horas y por supuesto las diferentes reacciones del presidente Nayib Bukele. Son entonces alrededor de 80 millones lo que nos va a costar implementar estas 11 medidas que se busca precisamente salvaguardar o hacerle frente al tema de la crisis económica mundial por este conflicto entre Ucrania, la OTAN y Rusia. ¿Este dinero dónde va a salir? Básicamente como el presidente lo señalaba durante la conferencia, me dijo, ministro, haga las adecuaciones necesarias sin afectar la inversión pública, reduzca el gasto corriente. Esa es una de las primeras fuentes. Evidentemente el plan anti-evasión, como toda la población no sabe, continúa. Y ha sido un éxito. El jueves, sí, claro, el jueves por la mañana presentamos armando un solo caso del plan anti-contrabando también que es el otro plan que nosotros tenemos para combatir la evasión de impuestos y en un solo caso eran 27 millones, 27.3 millones. Entonces ya no tenemos que quizá buscar demasiadas fuentes de financiamiento si seguimos atacando por ese lado. Creo que ahí es importante el papel que ha jugado el plan anti-evasión en el plan anti-contrabando que hemos dirigido desde el Ministerio de Hacienda porque ha permitido que durante los peores momentos de las crisis, porque esto no es solo lo de hoy, lo de Rusia y Ucrania, nos ha tocado siempre nosotros en el Ministerio de Hacienda estar buscando nuevos recursos para poder financiar los programas durante los peores momentos de la crisis de COVID-19, los peores momentos de la crisis de los contenedores, los peores momentos de la crisis por emisión de moneda o de masa monetaria de parte de las economías fuertes a nivel mundial y ahora con el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces ya, digamos, nuestra vocación desde el Ministerio de Hacienda nos hace intuir cuándo puede venir un nuevo shock y pues aceleramos muchos de los proyectos que nosotros tenemos. Solo durante los dos primeros meses de este año, el plan anti-evasión, en conjunto con todas las estrategias que tenemos en materia de ingresos, han otorgado más de 200 millones adicionales a los que nosotros habíamos recolectado el año 2021 y también más o menos alrededor de 100 millones más de lo que nosotros mismos habíamos planificado para el año 2022. O sea, estamos superando otra vez nuestras propias expectativas de planificación financiera y con estos 200 millones, como te dije, nosotros no contábamos. Entonces, ahora que los tenemos, pues podemos sufragar este tipo de medidas como entre otras de tantas que estamos haciendo, los 10 impulsos económicos que el presidente anunció, evidentemente necesitan recursos y hay que salir a buscarlos y no solo mediante, como dije, el ataque a elevación, sino recorte del gasto público, hay que hacer algunas adecuaciones en el mismo proyecto de inversión e infraestructuras que nosotros tenemos, por ahí nos alcanza para hacer un par de obras más, establecer algunos incentivos para nuevas industrias que puedan venir al país. Sin duda, creo que el tema de Bitcoin ha aportado mucho para la atracción de inversiones en El Salvador, el turismo ha tenido un dinamismo que nosotros no habíamos previsto al inicio del año 2021 y que ahora se ve, pues al cierre, se ve que incrementó un 30% el número de visitantes. Vamos a tener torneos de surf, esos torneos de surf como una de las fechas, además del torneo de surf, digamos, juvenil, vamos a tener una fecha también de la Liga Mundial de Surf. Alguien hacía una comparación hace poco en redes sociales y decía que tener una fecha de esa liga es como tener un gran premio de Fórmula 1 en tu país. Entonces, la verdad que es así, es bastante similar. Es algo que a nosotros nos llena de mucho orgullo que nos estemos convirtiendo en referentes de deportes de playa. Es algo que se conoce, digamos, a nivel de relaciones internacionales como diplomacia deportiva, posicionar a tu país a través de esos atributos deportivos que tú puedes tener. En el caso del surf para El Salvador ha sido una apuesta importante. Todo este tipo de estrategias, todo este tipo de estrategias hacen que ese tipo de programas como las medidas contra la inflación que anunció el presidente Bukele sean posibles. Pero evidentemente, Armando, necesitan de la inyección de recursos. Yo veo como algunos miembros de la oposición pretenden que nosotros ataquemos los problemas más sentidos de la población, pero que no invertamos ningún centavo en ello. O sea, eso es imposible. Si queremos solucionar algunas de las situaciones que se han venido dando en nuestro país, tenemos que inyectar recursos. No podemos mejorar las condiciones de nuestras escuelas sin aportar dinero para estas. De hecho, usted hablaba hace poco de la reducción del gasto público, que es precisamente lo que anunciaba también el presidente Nayib Bukele. Y aquí va mi pregunta. ¿Esto afectará la inversión pública y los proyectos ya establecidos? No, en absoluto. Creo que el presidente fue muy claro, muy tajante durante la cadena. Me lo dio como una instrucción. Hay algunos... Yo veía a alguien de la prensa gráfica que decía ¿cómo es posible que el presidente solo le diga al ministro ahí haga los recortes y haga los ajustes y adecuaciones que necesite? Hombre, ¿qué más quiere que me diga? Si él es el presidente de la República. Yo soy el ministro de Hacienda. Él ya hizo su trabajo, tiene una visión estratégica de cómo manejar la economía. Ahora me toca hacer la parte técnica. ¿Y hacia dónde quiere llevar el país? Correcto. Ahora me toca hacer la parte técnica hacia mí. Si no, mejor que no tenga ministro de Hacienda, pues. Porque como ya él tiene que hacer todo, entonces me causaba mucha risa. Porque decía que el ministro no dijo cuánto puede costar ese plan fiscal. Bueno, ahora lo estamos diciendo y lo teníamos... O sea, ellos creen que nosotros no revisamos todo antes de que el presidente realice un anuncio de esta magnitud. Hombre, hay que ser demasiado ingenuo o creer que nosotros somos demasiado ingenuos o demasiado tontos como para poder llegar a tomar una decisión de manera tan desinformada. Yo tengo que verificar cuánto va a ser nuestros derechos arancelarios a la importación que vamos a sacrificar para poder financiar a nuestra economía. Pero claro que algún sacrificio tenemos que hacer. Porque como dije, las cosas no suceden solo por arte de magia, sino que hay que trabajar en ellas, hay que invertir recursos y hay que tomar las decisiones en los momentos adecuados. Y hablando de sacrificio, ministro, el presidente decía algo sumamente clave precisamente en la conferencia, en la cadena que hubo y que el pueblo salvadoreño también pudo presenciar a través de la señal de Canal 10. Y decía, también las empresas privadas deben de hacer su parte. Claro. Y creo que es pertinente, Armando, que hagamos el llamado a todo nuestro sector privado a que se unan. Este es un momento de crisis y un momento en el que ellos deben de demostrar también el nivel, digamos, de aprecio que tienen con sus clientes, con las personas que prefieren sus productos, aquellas personas que prefieren sus servicios, en el sentido de que no cobren algo que no deben cobrar, que revisen bien su matriz de costeo y que hagan bien, digamos, ese retaseo de costos para ver cuánto es lo que realmente deben costar los productos, que no se aprovechen de la crisis, que no se aprovechen de sus clientes, y el presidente se los decía con esas mismas palabras, no se aprovechen de sus clientes, sean solidarios con ellos en este momento. Entonces, lo mismo le reiteramos a toda la población, a todos aquellos empresarios, que yo sé que también para ellos es un poco complicado porque tienen que, ¿verdad?, hacer frente a sus costos de venta, sí, pero hay que hacerlo de una manera de que no dañemos nuestra propia economía porque estaremos atentando contra nosotros mismos, o sea, contra nuestro propio futuro. Porque ese cliente al que probablemente le va a quitar un par de pesos adicionales no llegará otra vez a comprarle, o sea, habrá quedado sin recursos para poder seguirle comprando en el futuro. Entonces, hay que ser muy conscientes de la situación por la que atraviesa el país y de no serlo, Armando, de no serlo, nosotros como autoridad tendremos que ejercer nuestras facultades. Yo decía en un gabinete que teníamos, en una de las reuniones que teníamos del comité para verificar estas 11 medidas contra la inflación, yo les decía, no tengan miedo, ustedes son la autoridad de este país y deben ejercer como tal su autoridad, porque para eso los tiene el presidente de la república en el cargo donde están y para eso el pueblo salvadoreño le dio la confianza al presidente para administrar el gobierno. Entonces, vayan y ejerzan su autoridad, no tengan miedo, porque no están haciendo las cosas equivocadas ustedes, sino son los sancionados o los posibles sancionados los que están teniendo una actitud que no deben tener. ¿Cómo es posible que alguien defienda, Armando? Yo, de verdad, te lo dije, vi indignados como algunos personeros que son adversos al gobierno siempre, estaban tratando de defender a un empresario que incrementó la tarifa de manera desproporcionada y sin ninguna autorización y nos decían, sí, pero ustedes anoche estuvieron negociando con él. ¡Claro que sí! Y esa misma noche él se había comprometido a respetar las tarifas, dieron una conferencia de prensa donde decían que iban a respetar las tarifas y que además no iban a hacer ninguna actividad que estuviera relacionada con un paro nacional de transporte. Y a los pocos minutos estaba cambiando su posición, obstruyendo la vía pública y tratando de convencer a otra gente para que no se prestara el servicio de transporte público, de pasajeros a nuestra población y la gente que tenía que salir a trabajar al siguiente día y el esquema empresarial nuestro que por un día básicamente iba a estar parado por completo, además de todas las crisis que ya tenemos, íbamos a tener a toda nuestra población esperando llegar a sus lugares de trabajo. Yo sé que la dinámica y la logística de este día no ha sido tal vez la mejor del mundo, claro que hay cosas que tenemos que seguir mejorando y que tenemos que seguir... No es perfecto. Correcto, pero creo que de eso a no tener el servicio o que eso se hubiera generalizado en todo el país y hubiéramos tenido una actividad como la que estos pseudoempresarios que toda su vida le han doblado el brazo al gobierno y a la autoridad pasando por encima del beneficio de la población y de los derechos de la población y de las leyes también, porque violentaban las leyes y las han violentado. De verdad, llegar a defender a esa persona o pretender que el Estado o el gobierno no ejerza su autoridad para hacer cumplir lo que está mandatado en las leyes es tener algo mal en la cabeza. O sea, no es posible que ellos hayan encontrado el momento perfecto para doblarle el brazo al gobierno aprovechándose de la crisis que estábamos teniendo. Entonces, el gobierno tuvo que ejercer su autoridad y lo va a seguir haciendo en todas aquellas situaciones en las que descubramos que hay un abuso contra los derechos de la población porque ese es el mandato constitucional que el presidente Bukele tiene de la gente. Entonces, y evidentemente, como dije, hay cosas que hay que seguir mejorando. Sí, pero no tenemos los problemas o las situaciones que ellos querían que sí existieran. Por supuesto. Vamos a hacer la siguiente pausa, ministro. Y al regresar venimos hablando precisamente más a profundidad de este aspecto porque de hecho ya el presidente de la República se pronunciaba sobre todo de una nota donde se habla que transportistas se han retractado y aseguran que no contemplan paro de buses. Quédese con nosotros. Ya venimos. Yo creo, Armando, que es importante señalar, como tú bien lo decías, durante mucho tiempo le dobló el brazo a los gobiernos anteriores y es por una simple razón. Algo le debían, quizás. O no sé, había algún trato. Pero lo cierto es que los transportistas acá siempre hicieron lo que quisieron. Y en el caso del presidente, creo que no es alguien que no esté abierto al diálogo. Resultado de ello o muestra de ello es que nos hemos sentado con los sectores. Nos hemos sentado con los sectores, el presidente ha sido muy claro, ha dicho podemos retomar el diálogo cuando ustedes quieran, pero siempre y cuando estén cumpliendo con las condiciones porque el primer paso, como él lo dijo, es respetar la tarifa. Después de haber dado el primer paso, hablemos de los segundos. Pero si ustedes no respetan la tarifa, no puede existir un diálogo. Con alguien que no cumple con la ley, ¿a qué te vas a sentar a dialogar? Yo he visto como algunos, como te dije, adversos al gobierno, miembros de la oposición, otros que se la llevan siempre de abogados constitucionalistas y son garantistas con los criminales, pero no son garantistas con las víctimas. Sí con el victimario, pero no con la víctima. Entonces, ¿cómo se supone que se entienda que la Constitución protege el derecho a la propiedad de un empresario, como ellos tratan de analizarlo, el derecho a la propiedad privada, pero no proteja a los usuarios en sus derechos de movilidad? Porque el empresario le está violentando el derecho a la movilidad sin un motivo justificado. Solo está retirando el servicio de transporte sin ninguna motivación, digamos, justificable. Y más cuando hablas de un derecho constitucional. Claro, es un derecho constitucional, pero para terminar, digamos, de ponerlo en términos, pero yo trato de no hablarlo en términos jurídicos, sino en términos sencillos para que nos entiendamos un poco mejor. Pero, además de eso, Armando, el transporte colectivo público de pasajeros es una obligación del Estado. El Estado tiene concesionado el servicio, que es algo distinto. Es decir, le ha dicho a un privado, miren, señores privados, yo no puedo prestar el servicio bien, vengan ustedes y préstenlo en mi nombre. O sea, que la ruta no le pertenece a Catalino Miranda. La ruta no le pertenece a los empresarios como tal. Ellos tienen una concesión estatal. Y para tener esa concesión estatal tienen que cumplir con los requisitos de ley. Aplicar la tarifa, prestar un servicio adecuado de transporte, tener unidades en buen estado. Esas son tres condiciones mínimas que están en todos los contratos de concesión estatal. Y esas se cumplen. Preguntémosle a los usuarios si ellos están cumpliendo su deber o están cumpliendo su mandato contractual. No lo están haciendo en muchos de los casos. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasaba? Ahí tienes dos personas que firman un contrato, el Estado salvadoreño y el empresario de transporte, para prestar un servicio a alguien que el Estado debía dárselo, pero que el privado se lo va a dar de ahora en adelante. ¿Qué debe hacer el Estado cuando la otra parte no está cumpliendo con su parte del contrato? Rescindir el contrato o no. Es la lógica. Decirle, ya no vas a prestar el servicio tú, ahora lo voy a hacer yo, porque estás usando mal mi nombre. Te di la oportunidad de que prestaras el servicio por mi cuenta, usando mi nombre, y lo estás haciendo mal. Entonces, te la vamos a quitar. Y eso pasa en cualquier país del mundo, en cualquier país. No se puede proteger el derecho a la propiedad de aquel que atenta contra el interés colectivo. No se puede. No se puede, por proteger a un privado, dañar a toda la masa social que utilice ese servicio. No sé en qué lógica de los señores estos que dicen que son abogados constitucionalistas, pretenden ponderar el derecho a la propiedad privada sobre el interés colectivo. Y precisamente es algo que ha estado también diciendo el presidente Nayib Bukele. Pido también a producción que me coloque uno de los dos tuits que vamos a presentar esta noche, también para darle un poquito de contexto a usted también, pueblo salvadoreño. Él precisamente se refería a la oposición, donde le decía que perdió toda la vergüenza. Y vamos a pedir a producción también que nos los coloque. Dice el presidente, ahora defienden a una de las peores mafias de nuestro país. Ven que estafan a nuestro pueblo y se alegran, pero ven que actuamos para evitarlo y se indignan. No es de extrañarse, miren el resultado de sus tres décadas en el gobierno. Tal cual. Ese era eso. Ahí está justo el tuit. Ahí estamos viendo el tuit, de hecho. El tuit. Y es cierto, o sea, el presidente ha sido muy claro. Esa es la forma en la que ellos gobernaban. Así veían ellos la administración. Nunca tocaron a estas mafias. No, es más, ayudaban, ayudaban a esas mafias. Por una simple razón, cuando había que, habían elecciones, ¿quién transportaba pues a los votantes? ¿Quién regalaba ese transporte a los votantes? Y eso que estoy diciendo yo no es ninguna, no es ningún, no es ningún secreto. Todos lo conocemos, todos lo sabemos en esta sociedad, solo que en el pasado nunca se tuvo el valor de decirse. Además de tenías el respaldo de diputransportistas. Claro, tú recuerdas a Elizardo Lobo, por ejemplo, del PCN, otra gente que también ha tenido transporte históricamente en este país, y todo el mundo los conoce. No es que no lo sepamos. Entonces creo que es el momento de tomar decisiones adecuadas, el presidente lo está haciendo, y creo que tampoco es una persona que no esté abierta al diálogo, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. De hecho, hoy dijo, ahora verifiquen que todos sus conductores estén cobrando la tarifa establecida y volvamos a la mesa de diálogo. Pero el punto de partida es el respeto absoluto de la ley. De lo contrario, tendremos que tomar medidas más drásticas, y esto refiriéndose precisamente a la publicación de un periódico donde habla que los transportistas se han retractado y aseguran que no están contemplando ningún paro de buses. Pero qué bueno, qué bueno, porque de eso es lo que se trata, Armando. O sea, cuando tú como autoridad haces uso de la ley, de lo que estás buscando es que la persona que está infringiendo la ley diga, ya no lo voy a hacer. O sea, al final, ¿tú crees que para nosotros es una alegría ver que alguien se va a preso? No, o sea, hasta uno mismo se siente mal, no le gusta, no le gusta ver a una persona en una situación de esa. Pero entonces hay que cumplir las leyes. Entonces, justamente por eso, el presidente desde el inicio ha sido muy claro, miren, cumplan con la tarifa, cumplan con la tarifa. Los llamamos a una mesa de negociación, nos sentamos. Lo primero que les dijimos fue, señores, ustedes tienen que dar una declaración diciendo que van a cumplir con la tarifa. El compromiso ante la gente. El compromiso ante la población es importante. Y dieron esa declaración en esa. Y nosotros nos comprometimos en esa mesa de negociación a empezar a partir del siguiente día las reuniones, las reuniones, para buscar una salida adecuada para su problema financiero. Pero, ¿qué es lo que pasó? Dos, tres horas después estaban anunciando todo lo contrario. O un par de horas después estaban anunciando todo lo contrario. Entonces, ¿qué te corresponde en ese momento? Ejercer la autoridad. Aunque tal vez no sean las cosas que más te gusta hacer en tu trabajo. Es parte de tu trabajo. Pero el presidente ha sido también muy claro. Nosotros no queremos afectar a nadie. Simplemente cumplan con la ley como tal y se le van a garantizar todos los derechos. Nosotros, ¿alguien ha dicho ahí, por ahí, que este es el inicio de una ola de expropiaciones a todo el sector privado? Así lo ha querido vender la oposición. Pero, por favor. Armando, nosotros venimos del sector privado. Yo he estado en el sector privado. El presidente ha estado en el sector privado. Y por eso no era que después nos molestaban durante la campaña diciendo que íbamos a administrar la cosa pública como que fuéramos arena o como que fuéramos algún sector privado o empresarios. Claro que tenemos experiencia en el sector privado. Sabemos las vicisitudes o los problemas que pasan nuestros empresarios. Los conocemos de primera mano porque hemos estado ahí. Pero tampoco vamos a permitir que, justificándose porque tienen problemas de la crisis económica, abusen de la gente. No se puede permitir que los transportistas, alegando que su situación financiera no es la adecuada o que ellos necesitan un mayor apoyo estatal o esto o lo otro, terminen afectando a nuestra población, incrementando la tarifa de manera ilegal. Esa es una actividad criminal y debe de estar penada como tal, como una actividad criminal. Y aquel que se meta en problemas, pues lo siento, ¿verdad? Quisiéramos ayudarle. Pero si no se comporta de acuerdo a las leyes que rigen esta república, no se le puede ayudar. Hasta que cambien su actitud, evidentemente nosotros volvemos a esa mesa de diálogo y que aseguren que van a seguir respetando todos los márgenes de la ley. No tenemos ningún enemigo. Es más, tenemos muchos amigos en el sector privado. Pero el hecho de que sean nuestros amigos no quiere decir que pueden pasar por encima de la gente. Para eso, para eso, para cambiar esa situación, para cambiar esa situación sistémica entre los transportistas y los partidos políticos tradicionales, para eso eligió la gente al presidente Bukele. Ahora que está ejerciendo su autoridad, yo no sé por qué algunos se sorprenden. Algunos se sorprenden porque a veces el presidente hace cambios en su gabinete o porque el presidente de repente toma medidas y dice vamos a destinar tantos recursos de la hacienda pública para este proyecto y no sé qué. Y dice, mire, pero ¿y por qué lo está haciendo? ¿Y qué quieren, pues? Que el presidente se quede de brazos cruzados. No sé qué. A él se le dio un mandato constitucional. Y por fin, en nuestra historia, hay alguien que está cumpliendo con ese mandato constitucional. Que no lo hacemos todavía como nosotros quisiéramos. Que nos hace falta mucho todavía por avanzar. Claro que sí. Hay muchas cosas que hay que arreglar en este país. Pero el programa de inversión pública nuestro, el desarrollo y crecimiento de nuestra economía, las nuevas inversiones que están viniendo a nuestro país, la reconstrucción de las escuelas, la reconstrucción de nuestro sistema hospitalario, la reconstrucción de nuestra infraestructura vial, el ordenamiento del sector transporte, nunca se había visto. Y si tú ves, el presidente Bukele está abordando todos los problemas de nuestro país de manera integral. Estamos con los lanzamientos de Nacer con Cariño, por ejemplo. Dentro de poco tendremos una noticia importante del BESI para El Salvador. También nos unimos a CAF, al Banco de Desarrollo de América Latina, después de 61 años de que El Salvador no formaba parte de ningún organismo financiero multilateral. Nosotros hemos empezado a tocar nuevamente las puertas de las naciones y de los amigos internacionales. Y estamos interviniendo en los sectores clave de nuestra economía. Entonces creo que El Salvador está viviendo una coyuntura interesante. Estamos siendo foco de gestión o de ejemplo de gestión gubernamental. Hay que acompañar al presidente Bukele en muchas de las actividades que él está haciendo. Agradecemos el apoyo popular que tiene el presidente. Además, el presidente mejor evaluado en toda América Latina, por mucho también a nivel de los índices de revisión o de tracking mundiales. Es uno de los presidentes mejor evaluados. Así que debemos continuar y mantener este mismo ritmo de trabajo que tenemos. De hecho, vamos a hacer la última pausa, ministro. Y al regresar me gustaría también hablar sobre el punto que usted dice. El Salvador se convierte en un miembro pleno de CAF y también vamos a estar haciendo una revisión, si nos queda chance, en primeros días, de todo el combate a la evasión y la ilusión fiscal que se está haciendo desde el Ministerio de Hacienda. Quédese con nosotros. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Conversando esta noche con el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya y uno de los temas también que me gustaría conversar es precisamente que El Salvador se ha convertido en miembro pleno de CAF. Quizás para que el pueblo salvadoreño entienda, es el Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Qué tan importante es este banco y qué tan importante es que nosotros estemos como miembros activos ya? Sí, Armando. La Corporación Andina de Fomento, como originalmente se fundó, CAF, ahora pues llamado Banco de Desarrollo de América Latina, cambió su nombre en años recientes después de su fundación, mucho tiempo después de su fundación, se llamaba Corporación Andina de Fomento porque estaba fundada por los países andinos, entiéndase, Perú, Paraguay, todos aquellos que comparten un poco de los Andes, de la cordillera de los Andes. Esto era un brazo de la Comunidad Andina de Naciones y era el banco, digamos, de esta Comunidad Andina de Naciones. Luego, con mayor globalización en el área latinoamericana, el banco se empieza a expandir, empiezan a aceptar nuevos miembros como México, por ejemplo, que evidentemente no es andino porque no está en el área de los Andes. Entonces, a partir de eso, cambian su nombre a Banco de Desarrollo de América Latina y también empiezan a extenderse a otras latitudes. En Centroamérica, Costa Rica y Panamá ya son miembros, pero entiendo que Costa Rica aún no es miembro pleno, Panamá sí ya es miembro pleno. Dominicana también es miembro, se convirtió en miembro pleno después de 12 años. ¿Cuál es la diferencia entre miembro y miembro pleno? El nivel de derechos y el número de acciones que tú posees y la calidad de acciones. Podés empezar con acciones serie C, nosotros fuimos de una sola vez a acciones serie B. Para que tengan un ejemplo, Dominicana se tardó entre ser miembro de serie C a ser miembro pleno alrededor de 15 años más o menos, 15 años. Nosotros, El Salvador, iniciamos el proceso el 7 de diciembre. Y lo hemos culminado el 8 de marzo, con la ratificación de la Asamblea de Accionistas, Asamblea General de Accionistas del Banco. Culminamos el proceso en tres meses. Tres meses. Hemos sido el país que más rápido ha entrado como miembro pleno acá y además estrenamos un mecanismo de adhesión al banco. El presidente Sergio Díaz Granados, que es de origen colombiano, que fue ministro de Comercio de Colombia, de hecho, nos decía que el ritmo de trabajo que nosotros tenemos es fenomenal, o sea, le parecía ejemplizante para los demás países de la región, de cómo se puede avanzar sumamente rápido si los gobiernos realmente tienen la voluntad de hacer esto. ¿Qué vamos a ganar con entrar a CAFO, o al Banco de Desarrollo de América Latina? Pues entramos con una, digamos, estrategia de diversificación de nuestras fuentes de financiamiento. Es importante para la sanidad de las finanzas públicas. Pero además también podemos tener operaciones de infraestructura que las necesita nuestra población. Con ellos hemos hablado de Sorsity 2, hemos hablado de todo nuestro plan de infraestructura, la visión del presidente Bukele sobre algunos desarrollos energéticos que son necesarios para el país. Además de eso, van a abrir una oficina regional en el país, lo cual implica generación de empleo, tener un organismo que no tenías acá, para aquellos que viven en el área de San Salvador. Tal vez han visto algunos la sede del BESI, que está sobre la Manuela Enrique Araujo, creo que sí, la Manuela Enrique Araujo, muy cerca de lo que es... Conectando la zona rosa. Sí, conectando la zona rosa, justamente. Ahí hay un edificio que dice Banco Centroamericano de Integración Económica, o sí, entre la calle Las Lomas y la Manuela Enrique Araujo. Ahí están las oficinas del BESI y ahí hay gente trabajando. Hay un consumo en nuestra economía, hay nuevas personas que están viniendo a integrarse acá que no las teníamos. Entonces, algo similar va a pasar con CAP. Desde acá se van a atender algunas operaciones de la región centroamericana, además lo que vuelve a alegrarnos a nosotros porque nos convierte también en un centro financiero para las demás operaciones que puedan tenerse en la región. Y empezamos a competir de manera ya muy fuerte con los demás países de Centroamérica. Ya no somos aquel país rezagado que era el último en tracción de inversiones. Creo que casi todo el mundo está hablando... O el último en lograr financiamiento. Sí, y ahora todo el mundo está hablando del Salvador. Yo llegué a Asunción, a Paraguay, recientemente y reuní con varios, el ministro de Finanzas de Ecuador, nos encontramos con el secretario de Suntos Estratégicos de Argentina, con Gustavo Vélez, nos hemos encontrado con la gente de Perú, el ministro de Finanzas de Colombia, estuvo el presidente Adob también durante la cena con nosotros y muy interesados, muchos de ellos, de qué es lo que está pasando en El Salvador, no solo en materia de criptomonedas, digitalización de nuestra economía, atracción de inversiones a través del turismo, la visión del presidente relativo a algunas industrias que no existían o que no existen en nuestra región. Y la verdad, están muy pendientes de lo que pasa en nuestro país y sobre todo muy pendientes en positivo. Ya ellos mismos me decían, ustedes ya no son aquel país de las maras, ya no son aquel país de los problemas sociales, ya no son el país de la guerra civil. Ustedes ahora son Bitcoin, ustedes ahora son Source City, ustedes ahora son Economía Digital, ustedes son la generación de los Políticas Millennial en la región. Todo mundo está viendo qué pasa con ustedes, nos decían. Y la verdad que es gratificante, gratificante que los demás administradores estatales o demás administradores gubernamentales de repente te digan, mira, tomaron buenas decisiones en la pandemia, mira el nivel de vacunación que ustedes tienen, ya lo quisiera yo en mi país, mira los niveles de contagio que ustedes tienen, ya quisiera yo tenerlos en mi país, ya quisiera yo en mi país tener abierta mi economía, me dicen algunos, porque en algunos de sus países todavía sigue cerrada. Y ahora con las medidas, con las medidas que tomó el presidente ante la inflación, mucha gente de Centroamérica, Latinoamérica, ha empezado también a llamarnos, a preguntarnos cómo hemos hecho, cómo lo estamos visualizando, dónde va a impactar en la cadena de agregación de valor o en la cadena de suministros, las medidas que nosotros estamos tomando. ¿Cuáles son los costos fiscales de estas medidas? Están preguntando mucho, porque como dije, pues gracias a eso estamos siendo referencia en positivo y vamos a continuar trabajando en ese sentido. CAF es una muestra de ello, Bitcoin City es una muestra de ello, Bitcoin Boeing que viene dentro de poco también, son muestra de ello, de que nos estamos convirtiendo en un referente de la región, las medidas ante la inflación, nuestro programa de infraestructura, los 10 impulsos económicos, el presidente anunció que muy pronto va a presentar el tercero, nuestra reforma de pensiones. Una vez la presentemos, Armando, yo sé que muchas personas empezarán a ver cómo el modelo del sistema de pensiones en El Salvador empieza a cambiar. Y lo vamos a tener aquí para que nos explique también. Sí, sí, claro, con mucho gusto voy a estar con ustedes. En esos días ya estamos, como lo dijo el presidente, ultimando algunos detalles y ya pues presentarlo incluso esta misma semana. Por supuesto, esa es la visión, pueblo salvadoreño, del presidente Nayib Bukele, desde la óptica de la hacienda pública. Ministro, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, yo sé que también ha sido un fin de semana sumamente movido, no ha descansado, pero lo importante es que está aquí con nosotros y que le puede explicar, pueblo salvadoreño, la visión que tiene el presidente Bukele. Muchas gracias Armando por la invitación y pues con mucho gusto en otra ocasión abordamos muchos más temas de la agenda, como tú muy bien lo dices, ha sido un fin de semana ajetreado, pero gratificante, gratificante porque sabemos que están dando resultados las medidas y la gente está sintiendo en su economía familiar que han tenido un impacto las medidas que el presidente ha tomado. Por supuesto, y eso que faltan todavía algunas por implementarse que sin duda va a ser de beneficio para el pueblo salvadoreño. Gracias por su tiempo, ministro. Gracias y buenas noches a todos los televidentes. Gracias, buenas noches también a usted, pueblo salvadoreño. Descansen, nos vemos y escuchamos mañana, siempre con más temas, más entrevistas y por supuesto más análisis para que todos podamos ir en el rumbo correcto. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!